Me sentí muy acompañada, la verdad que tener el cariño del público es tremendo, yo creo que eso es lo más importante con lo que me quedo y va a ser el gran recuerdo que voy a tener, todo el cariño de la gente y en verdad la cantidad de años que llevo en el deporte, vivir un evento en Chile de esta magnitud es lo más lindo que pueda haber y me tocó estar activa en Santiago 2023, así que lo disfruté al máximo. Yo creo que para ellos también era la ansiedad de verme, nunca compito en Chile porque no hay grandes eventos, así que fue maravilloso estar aquí con toda mi familia, con todo el público que me alentaba y bueno la cosa sigue, así que vamos a ver cómo se da todo para el sábado. Bueno, va a estar difícil, en verdad todas las competencias de acá van a ser así de ajustadas, no sé cómo se va a dar, pero bueno intentaré, seguir intentándolo, si ustedes saben que a veces en el deporte se logran los objetivos, otras veces no, pero hay que seguir, pues hay que seguir entrenando y todo, así que lo más importante ahora es enfocarme para la competencia del sábado, como dije va a estar complicada, se juntan categorías, así que vamos a ver cómo se da el resultado.